Ya te manglar, las mujeres te bailan, los hombres te ven, te gritan, te buscan, la noche te conversa con sus voces de tambor. Será larga la noche del concierto, ya están vestidas con sus faldas de boleros para danzar, para alinear tus notas marimperas, asonantando tus palabras, que me despiquen los pies en el tablao y que vinegra celebre mis zapateos, babugame, guasame y marimpame, esto es cumulado, son de marimba y zapateo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.